Pues ya es nuestro séptimo programa de preincubación y pues bueno, estamos graduando a 30 emprendedores, son 22 proyectos en total, de los cuales pues llevaron una capacitación en finanzas, en marketing digital, en estructura de negocios, en modelo, etc. Y pues bueno, estos emprendedores ya salen más preparados para ser más competitivos allá afuera. Que les ayudamos a estructurarlas, a darle forma, a acercarlos también, a que se den de alta en el SAT, para que paguen impuestos, puedan emitir facturas, pues toda esta información importante para los emprendedores. Y bueno, pues todos los emprendedores que pasan por nuestras convocatorias, absolutamente todos ya tienen el apoyo de seguimiento para cuando tienen dudas nuevas, tienen inquietudes nuevas para con sus proyectos o negocios, pueden seguir consultándonos y nosotros les ayudamos para que sigan creciendo.